¡Suscríbete al canal! Estuvo en China en el foro y todos estos temas que hoy se están escuchando acá y que hablábamos con nuestro colega paraguayo que decía, qué bueno que se hagan este tipo de encuentros todos los años, ¿no? ¿Cuánto nos aportan a cada uno? Son los temas que está vibrando el mundo. Es como que estamos muy lejos pero no estamos tan lejos porque los temas son los mismos y te diría que hasta el grado de avance es el mismo. No se están hablando de cosas muy diferentes a las que se hablan acá. Pero entonces tienen la energía de abrir el laboratorio, la incubadora, de abrirlo a distintas ideas, a distintos aportes, a la creatividad de otros, a escucharlos. Entonces es como una cosa de movimiento permanente. Sí, bueno, así es y justamente estamos para eso, ¿no? Para potenciar los proyectos y las tecnologías que se creen y además para que se potencien entre sí, que eso enriquece muchísimo. Bueno, eso está muy bueno porque no solo lo nutre a uno sino que te permite a ver si hay un futuro aventuroso. ¿Qué ha pasado con todos estos jóvenes que están trabajando con coches autónomos? Hablábamos del blockchain de cerca con Gonzalo Baranza que comienza con tales lab y ya está en un punto sorprendente de avance. Sí, sí, bueno, hay muchas aplicaciones para blockchain, va seguramente a transformar muchas industrias. Y Gonzalo Baranza con Power Ledger es uno de los pioneros que realmente está haciendo muchas cosas. Así que muy contento. Y después con los vehículos autónomos, nosotros en tales lab estamos haciendo varias cosas. Uno habrá visto por acá las pistas de autos que lo que hacemos es, se llama Do It Your Self Provocar, que son unos autos a control remoto que se modifican para que trabajen en forma autónoma y para ello se programan con redes neuronales y algún otro tipo de tecnologías. Y después lo que hacemos son meetups abiertos, que son reuniones donde todos los que les interese la robótica pueden asistir. Y reuniones de una jornada donde se programan los autos y después se corren carreras entre los autónomos y los tripulados a control remoto. Entonces, es muy divertido, pero digo, lo hacemos no solo porque es divertido, sino para crear las capacidades de programar autos autónomos. Bueno, estaba como muy entusiasmado Fernando Brum. Hace unos pocos días que me contaba de toda esta actividad, ¿no?, y de todo lo que está surgiendo. En definitiva, Nicolás también nos dijo que, no me digas carretilla de mano vos, me dijo que va a estar pronta para fin de año, y entonces es como que entusiasma muchísimo, no solo porque Uruguay va a tener, no solo porque se hace acá con nuestra gente, sino por todo el trabajo que esto determinó y todas las inteligencias que tuvo que mover para llevarse adelante. Sí, así es. Y además, que bueno, como te habrá contado Nicolás, estamos desarrollando un prototipo de una carretilla que lo que va a hacer es ayudar a la gente, digamos. Sabía que Silvia me iba a decir carretilla. Es una carretilla. Porque, bueno, no es un auto para la ciudad, no es un vehículo para la ciudad. No podríamos tenerlo tampoco en circulación. No podríamos tenerlo en circulación y tiene otros desafíos y otros peligros, digamos, que nosotros no queremos hacer algo que corra demasiados riesgos. Una carretilla es algo muy útil porque sirve para que la gente no tenga que cargar o para que la gente que trabaja en el campo pueda hacerlo en forma más segura y sana y no corre riesgo de matar a alguien si lo choca, digamos. Ah, va a ser útil. Útil 100%. Es una maravilla que nazca acá. Es útil 100%. O sea, viste que el lema de este evento es The Power of Loving, ¿no? Nosotros creemos en hacer, desarrollar tecnología, pero que sirva, digamos. Entonces, esto es útil. Es maravilloso estar desarrollando tecnología de punta de vehículos autónomos acá, que empezamos por esto y después andas a ver dónde terminamos, pero además con aplicación concreta y útil. Bueno, a mí me encanta que una empresa uruguaya tenga un vehículo autónomo, no importa cuál sea la forma y todo lo demás, pero mientras el mundo está con esto, bueno, Uruguay también. Por otra parte, lo que yo te decía antes, ¿no? Ustedes tuvieron que aprender para llevar esto adelante, pero el auto también tuvo que aprender de ustedes. Es un proceso maravilloso. Es un proceso iterativo. Y creo que el lema del asunto, lo que descubriste es aprender. Claro, acá estamos todo el tiempo aprendiendo y, bueno, eso es lo que nos mantiene, digamos, en la punta y, bueno, que no existen tantos años en la punta de la innovación y en tales lados también lo que hacemos es aprender todo el tiempo de mucha gente. Ah, porque Nicolás decía ayer, cuando estaba hablando, decía, bueno, dicen que dijo y hay un montón de gente que es como pronosticador, ¿no? Nos tragamos de la tecnología. Mañana van a haber cuatro manos que se van a subir, ¿ah? Y todo el mundo lo cree. El tema es hacer y mostrar lo que se hace y que sirva y sea útil. A nosotros nos gusta mostrar lo que estamos haciendo. Porque sí, hablar, habla muchísima gente y está bien y algunos van a tener razón. Pero, bueno, mientras tanto, nosotros nos gusta hacer y mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, eso es un, digamos, efecto secundario. No, bueno, pero no es menor, ¿no? Porque la inspiración en materia de jóvenes, por ejemplo, es todo. Es sembrar. Sí, es sembrar y ayudar a que prosperen, ¿no? Me dio tanta gracia, Silvia. Lo comentábamos con Aníbal en una de las columnas siguientes. Cuando en el desprogramate tú dijiste, bueno, no se les ocurra, por favor, tener una app para agendar Fútbol 5. Bueno, porque increíblemente es la idea, yo recibo muchas ideas de jóvenes y no tan jóvenes, porque no son solo jóvenes, felizmente, que quieren emprender. Y la idea que más recibo es la de reservar cancha de Fútbol 5. Entonces yo me adelanté y le dije, por favor, esa aplicación no me la presenten. Y además expliqué por qué, porque la gente resuelve con esa aplicación el problema de los jugadores, pero no resuelven el problema de las canchas que no tienen un problema. Ahora hay una app para encargar Tauta África, me enteré por la Argentina. Es verdad, es verdad. Me enteré por Sebastián Ortega. ¿Qué tal? ¿Qué dice dónde están las tortas? ¿Dónde se venden tortas fritas? Tenemos de todo. De todo. Silvia, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos por ser prestado. Me encanta, además, compartir contigo y mirar para adelante, ¿no? Siempre, uno tiene que estar activo. Enseñame a mí también, inspirame de vez en cuando. A mí, creo que hoy voy a ver cómo arreglo este tema de la computación cuántica con Alcalá. Perfecto. Tenemos como un desafío de que la voy a entender, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Tengo la básica, cualquier cosa te consulto. Cómo no. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos.